El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, presentan Comunidad INEA Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludamos una semana más desde la capital de este hermoso país. En este programa, ya el número 33 de esta serie de Comunidad INEA Radio. Gracias por sintonizarnos una semana más. Yo soy Francisco Ortiz Mendoza y me acompaña Alejandra Cruz López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Francisco. Buen día a ti y a todos los que nos están escuchando. Como siempre, muy contenta de estar aquí y agradecida de que nos dejen entrar a sus hogares, a sus trabajos, en fin, en donde nos den la oportunidad de acompañarlos. Muchas, muchas gracias. Como ya lo saben, esta es una coproducción entre el INEA y la CDI y estamos transmitiendo a través de las frecuencias justamente de las radios comunitarias en todo el país. Arrancamos Comunidad INEA Radio. Hoy, en Comunidad INEA Radio, compartiremos una de las narraciones incluida en el módulo del INEA Historias de mi Pueblo, con el nombre Funeral Huichol. En la voz de Óscar Chávez escucharemos el tema de Terciopelo Negro. Y esta semana tenemos para ustedes una leyenda mexicana. Además, no se pueden perder la frase de la semana que en esta ocasión hace referencia al Día de Muertos. Como siempre, tenemos mucha información y datos importantes. Así es que tengan listo su lápiz, su pluma, un papel, en donde puedan ustedes apuntar para que a lo largo del programa vayan tomando nota de todo lo que les traemos en esta ocasión. Y siguiendo con la temporada de Día de Muertos y como homenaje a las diferentes maneras de honrar a los difuntos, un resumen del texto novenario tradicional de un funeral huichol que se encuentra en el módulo Historias de mi Pueblo, un material en huichol con el que las personas refuerzan su proceso de aprendizaje. Regresamos a Comunidad INEA Radio. Reportar. Cuando fallece una persona, se le hace un novenario huichol después de los ocho días de haber fallecido o antes de los tres meses. Los familiares se organizan para prepararlo. Participan los padres, amigos y las personas que lo conocieron. La familia también contrata a una persona que será el intérprete del chamán o cantador. Dos días antes, los participantes del novenario deben buscar todo lo que al difunto le gustaba y lo que tenía en la vida. Los bienes, la ropa, la música, el alimento. Esto se reúne en el patio de la casa donde él vivió. Debe estar todo limpio y al alcance. Ninguno de los que asisten pueden tocar lo que las almas ya se llevaron. Las personas que participan ya no pueden salir de la casa. Deben quedarse ahí hasta el siguiente día de la ceremonia que dirige el cantador. La persona que dirige el novenario es el cantador. Él es el que acerca el alma del difunto durante la ceremonia. Esto se realiza a medianoche. La ceremonia inicia cuando el chamán bendice las cruces de espina y las pone en las entradas del solar. Estas son las que utilizaba el difunto para llegar a su casa en la vida. Las cruces protegen a los participantes de algún mal durante la ceremonia. En la ceremonia, el cantador limpia todas las huellas de las cosas que el difunto utilizó, con las plumas y con el incienso. Frente a la hoguera, el intérprete se sentará al lado del cantador para escuchar con atención todo lo que le dice. E informará a la familia del diálogo entre el chamán y el alma del difunto. En cada lugar, el alma deja un mensaje y el cantador lo recoge para decirlo a los participantes del novenario. El cantador sigue con el rito hasta encontrar el alma, platica con ella y la convence para que llegue al lugar de la ceremonia. Cuando el alma acepta, escoge a la persona con la que se sintió más querido. El cantador pregunta a los asistentes si se encuentra esa persona. La persona elegida deberá prepararse para recibir el alma. El cantador trae el alma y la entrega a la persona elegida por el difunto, para que C.N. toque lo que tenía por última vez y se despida de todo lo que tuvo en vida. Esto dura de 5 a 10 minutos y llega el alma de 12 a 1 de la madrugada. Después, es despedido con todos los presentes en medio de llantos, porque jamás lo soñarán ni lo recordarán con tristeza, porque el chamán hará una limpia para que ya no lo recuerden con pesar. Al amanecer, la familia cercana reparte toda la comida y algunas de sus pertenencias a los presentes. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Yo soy Iván Cermeño, los espero muy pronto con más información. Regresamos a Comunidad INEA Radio. ¡Hasta la próxima! Pues muy interesante, muchas gracias Iván por ilustrarnos con esta bonita historia, muy adecuado para esta temática, en donde estamos abordando todo lo que son las tradiciones y leyendas del Día de Muertos, muy muy ad hoc con la temporada ahora del primero y dos de noviembre. Vamos a escuchar a continuación a Oscar Chávez. Oscar Chávez es este gran cantante mexicano, quien nos va a interpretar una canción que se llama De Terciopelo Negro, y que justamente habla de las palabras que un hombre le dedica a su difunta amada. Vamos a ver de qué se trata. Adelante con Oscar Chávez. De Terciopelo Negro, Guambrita y tengo cortinas de Terciopelo Negro, Guambrita y tengo cortinas para enlutar mi pecho, Guambrita y si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, Guambrita y si tú me olvidas. Si tú me olvidas, Blanca Azucena, Si tú me olvidas, Blanca Azucena, Si la Azucena es blanca, Guambrita y tú eres morena. Si la Azucena es blanca, Guambrita y tú eres morena. A la Samaritana, Guambrita y te pareciste. A la Samaritana, Guambrita y te pareciste. Te pedí un vaso de agua, Guambrita y no me lo diste. Me lo negaste, Brenda querida. Me lo negaste, Brenda querida. Si me niegas, el agua, Guambrita y pierdo la vida. Si me niegas, el agua, Guambrita y pierdo la vida. Bien, pues ahora en nuestra sección Leyendas para soñar, esta semana les presentamos una historia de Nayarit sobre cómo se formó un cuerpo de agua del estado. Se titula La Leyenda de la Princesa Tepolzilama. Vamos a escucharla, regresamos a Comunidad INEAR Radio. Leyendas para soñar. La Princesa Tepolzilama del Reino de Santa María era muy, muy hermosa. Su padre, el rey, realmente la amaba y protegía. Él estaba consciente de la gran belleza que tenía su hija. Por tanto, era un padre muy celoso, que juró matar al que la viera bañándose en el río cercano. Piltontli era príncipe de una región vecina. Un día que salió a caminar al bosque, se alejó más que otras veces de los lugares por donde él solía andar. Iba distraído, cuando de pronto, por casualidad, vio que alguien estaba parada a la orilla del río, cobijada por los arbustos y con su largo cabello arrullado por el viento. Era la Princesa Tepolzilama, que a pesar del frío, estaba secándose al aire, tranquilamente. Ella, al escuchar pasos, volteó. Primero apenaba, pero al encontrarse sus miradas antes que sus cuerpos, los dos se enamoraron. Poco después, un mal día, el rey lo sorprendió. Y al enterarse de lo que había sucedido, reprendió terriblemente a su hija y, por supuesto, que quiso cumplir su amenaza e intentó matar al joven. Pero era tal el amor que sentía la princesa que ella dijo, Mi vida sin él no tiene sentido. Si has de arrancarle la vida a él, dame muerte a mí también. Viendo esto, el rey los ató al borde del río, uno frente al otro, hasta que murieron de hambre, sed y frío. En el tiempo que estuvieron ahí atados, los dos lloraron tanto que formaron la laguna de Santa María del Oro. Yo soy Leonardo da Silva y los espero la próxima semana con Otra Leyenda para Soñar. Regresamos a cabina con Alejandro y Francisco a Comunidad INEA Radio. No le cambie, hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo. Siempre nos dejas pensando en estos relatos que forman parte de la muy extensa cultura mexicana. Efectivamente, justo igual que nuestras 68 lenguas originarias y 364 variantes lingüísticas que hacen de nuestro México un país único. Y para conocer algunas de estas, ¿qué les parece si escuchamos? La frase de la semana. La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Bien, antes de despedirnos, queremos invitarlos a que nos contacten a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos en la siguiente dirección. Arroba INEA Nacional En Twitter Nos pueden encontrar como arroba INEA MX O si quieren escuchar programas anteriores, dejarnos algún comentario o ver los programas que tenemos ahí reunidos en un solo espacio, pueden entrar a YouTube. Nos encuentran en el canal llamado INEA Nacional. Y si quieren iniciar su primaria o secundaria, aprender a leer y escribir, o si ya son usuarios del INEA y quieren resolver alguna duda, por favor pónganse en contacto con nosotros, ya sea a través de las redes que acabamos de dar para ustedes o llamando al siguiente número gratuito. 01-800-0060-300 Y si conocen a alguien que no sabe leer ni escribir, por favor ayúdenlo a contactarse con nosotros a este número que les acabamos de proporcionar o al WhatsApp con el número 55-60-86-49-22 El número de WhatsApp de el INEA en donde con gusto los vamos a atender. Y por supuesto no dejen de visitar nuestra página de internet que es www.gov.mx-INEA en donde encontrarán las acciones que diariamente realizamos en el INEA desde oficinas centrales, en todos los IDEA y delegaciones en todo el país. Además ahí podrán consultar las revistas digitales que hacemos para todos ustedes. Punto de encuentro y comunidad INEA en donde hay más información, fotografías, números de contacto, temas de interés general y mucho más. Todos los martes les recordamos que a las 3.30 de la tarde nuestro programa Punto de Encuentro se transmite a través del canal de Ingenio TV. Ingenio TV en su localidad, por favor, 3.30 de la tarde, todos los martes. Antes de darle las gracias a todo el equipo que conforma esta edición, queremos recordarles que a partir del 1 de noviembre se inició la jornada de reincorporación al INEA. Si ustedes ya estuvieron en el INEA y no terminaron alguno de sus cursos, alguno de sus niveles, pues los invitamos a que se acerquen. Ahora es cuando estamos en todo el país abriendo las puertas del INEA para que vayan y puedan terminar los módulos que dejaron pendientes, puedan aprender a leer y escribir si es que tampoco han terminado en esta etapa y por supuesto presentar el examen de certificación, el PEC, para que ustedes ya puedan obtener su certificado de primaria o secundaria. Recuerde, esta jornada va a durar o está durando a partir del 1 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Desde las oficinas centrales del INEA se despiden Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Roberto Salomo y Jonathan Vargas en la realización. Y la participación especial de Iván Cermeño, Leonardo Da Silva, Yareli Gamiño y Nilda Villalobos. Y todo el equipo de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas que hace posible este espacio, les agradecemos su presencia. Y recuerden que en cada estado hay puntos de acopio para seguir ayudando a nuestros hermanos damnificados por los sismos que sacudieron la región sur y centro del país. Así que sigan ayudando, por favor. Además que con educación crecemos todos y en el INEA todos crecemos. Buen día. Y hasta la próxima. Adiós Ale. Adiós Francisco. Undani, Gachiga, INEA. Con el INEA todos crecemos. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. La Comisión Nacional para la Educación de los Pueblos Indígenas, CDI. La Comisión Nacional para la Educación de los Pueblos Indígenas Pueblos Indígenas.